Un hombre en el lecho del río, aparentemente caído desde el puente Budeto. Ese fue el primer informe que recibieron los organismos de emergencia de la ciudad de Ancud, quienes más tarde verificaron el hecho, activándose así el protocolo de asistencia y rescate del hombre accidentado. Sin embargo, la presencia de una soga atada a una luminaria, junto con la existencia de carteles dando cuenta de la exigencia de justicia, permitió establecer que el hecho aparentemente correspondía a una protesta. Sin embargo, algo no salió bien para el solitario hombre que terminó policontuso. Tomamos conocimiento, cierto, de que una persona se habría caído en el puente Budeto. Al llegar al lugar, los carabineros constatan que en el lecho del río, en un arenal, un banco de arena ahí, había un hombre adulto, el cual presentaba, cierto, o se quejaba, cierto, de un golpe. Al verificar el entorno, nos damos cuenta que hay unas pancartas instaladas y que hay unos cordeles, por el cual él se suspendió puente abajo. La primera información, todavía no confirmada, es que se trataría, cierto, por un problema, él quiso llamar la atención por un problema que mantiene por un local comercial en el centro, al parecer con un familiar. Eso generó, cierto, que la cuerda con la que él se suspendía se cortara, cayera al arenal, y resultara con golpes hasta el momento. En este momento estamos en previa a la obra de rescate, ahí por parte de los carabineros, bomberos, por ejemplo, del SAMU y una persona que operó con un bote, en plena extracción. No tenemos información respecto a las lesiones, ni la confirmación que yo le estoy dando. Esta es la primera información no confirmada, que se está evaluando, porque estamos en pleno desarrollo del procedimiento. El hombre asistido por personal policial del SAMU y bomberos, tras ser inmovilizado, fue derivado al centro asistencial de Ancud para la asistencia médica de rigor, lugar hasta el cual acudieron algunos amigos, así se identificaron, sosteniendo que la acción buscaba llamar la atención de la Fiscalía local, toda vez que el hombre accidentado ahora mantiene una denuncia en su contra, la que no ha conseguido revertir alegando inocencia, pretendiendo su acción llamar la atención por el trato recibido en el marco de la investigación de este caso.